Nuestra historia está llena de actos inhumanos que trajeron dolor y sufrimiento a millones de personas. En este vídeo exploraremos la noche de los cristales rotos, uno de los episodios más dolorosos para la comunidad judía que residía en Alemania y que fue el principio del holocausto, una de las grandes tragedias de la historia contemporánea. En agosto de 1938, el gobierno nazi comenzó un acoso a la comunidad judía residente en Alemania, cancelando las visas de residencia de todos los extranjeros, no importando cuántos años llevaban residiendo en ese país. Se les ordenó abandonar sus hogares en una sola noche y solo se les permitió llevar consigo una maleta por persona para empacar sus pertenencias. El resto de sus posesiones fueron confiscadas por las autoridades nazis y algunos alemanes oportunistas se apropiaron también de las propiedades de los judíos expulsados. Esta medida, radical y absurda, expulsó a más de 17.000 judíos a la frontera de Polonia, donde en unas condiciones climáticas adversas permanecieron allí por varias semanas, pues el gobierno polaco no quería recibirlos en su territorio. La familia Greenspan hacía parte de este gran grupo de judíos que fueron expulsados de Alemania. Uno de los hijos de esta familia, de nombre Hershel Greenspan, de 17 años de edad, que en ese momento vivía en París, recibió una carta de su hermana en la frontera polaca, en la que le contaba todas las dificultades y penurias que estaban pasando. Carta que llenó al joven Hershel de odio y como consecuencia decidió tomar venganza. En represalia por la medida, el 9 de noviembre de 1938, Hershel disparó en la embajada de París al diplomático alemán Ernst von Rath. La noticia del atentado del diplomático alemán por parte del joven judío se regó como pólvora y obviamente Hitler vio la oportunidad perfecta para llevar su causa antisemita al extremo. Esa misma noche Alemania comenzó su venganza impulsada por el gobierno, se lanzaron a las calles quemando sinagogas, comercios judíos, asaltando las casas, en fin, caos y violencia sin precedentes. Para los alemanes todos los judíos ya eran culpables. Solo esa noche murieron más de 100. El 8 de noviembre, en Alemania, se anunciaron las primeras medidas en respuesta al atentado del diplomático en París. Los periódicos y revistas judíos iban a dejar de publicar inmediatamente. El gobierno anunció que los niños judíos ya no podían asistir a las escuelas del estado alemán. Todas las actividades culturales de los judíos también fueron suspendidas indefinidamente. Básicamente sus derechos como ciudadanos habían sido despojados. Una investigación reciente del historiador Armin Führer probó con documentos y testimonios que tras el atentado, el estado de salud del diplomático era estable, hasta que Hitler, en un gesto dudosamente solidario, envió a su médico personal para que le atendiese, pero casualmente fue entonces cuando su estado empeoró y finalmente falleció. La muerte como un mártir beneficiaba mucho a Hitler y al parecer no dejó escapar la ocasión. Hitler se aseguró que Ernst von Rath no sobreviviera. Se especula que éste fue asesinado por el médico enviado por Hitler, ya que si sobrevivía, su discurso antisemita no tendría tanta fuerza. Esta terrorífica noche fue bautizada como la noche de los cristales rotos, debido a que las calles quedaron completamente cubiertas de vidrios destrozados, provenientes de las vitrinas de las tiendas y ventanas de los edificios de propiedad judía, y fue el inicio del holocausto, una de las peores y abominables masacres en la historia de la humanidad. Son este tipo de historias las que nos deben llevar a una reflexión y entender que la violencia no es el camino para alcanzar el poder, en este caso Hitler, con su discurso antisemita, fue el causante directo de uno de los episodios más tristes y desgarradores de la historia contemporánea.